¡Suscríbete al canal! Ayuda también a desarrollar huesos y dientes sanos y fuertes. Están llenos de vitaminas, minerales, calcio, fósforo, hierro, en fin. Es muy bueno y usted se lo puede dar a sus niños, pues contribuye al crecimiento sano y fuerte de los más pequeños en casa. Si no lo está comiendo muy bien, dele NutriZone Jarabe Niños. Le va a aumentar el apetito y si no come, pues nos vamos a quedar tranquilos que está obteniendo lo que su cuerpo necesita. Sabe rico, sabe a fresa. Les va a encantar y es lo mejor. Es un producto guatemalteco además con la mejor calidad. Y te voy a contar una nota interesante. Sí. Hay un señor que resulta que ha donado de su semilla, de su semilla, de su simiente, para que otras parejas puedan tener hijos. Ok. Pero ya lleva 98 hijos ajenos. O sea, propios pero ajenos. Pero dice que lo hace por motivos altruistas. Lo hace de buena onda. O sea, él no vende. Vamos a ver la historia. En verdad. En verdad. Desde que abrió su página web, Ed Hoven ha concebido 98 hijos que están repartidos por medio mundo. Este hombre lleva años ayudando a concebir a parejas de lesbianas, a mujeres solteras que quieren ser madres y también a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad. De hecho, se considera a sí mismo un donante de esperma caritativo. Todo comenzó en 2002. En ese entonces trabajaba como guía turístico y como tantos otros hombres, decidió donar su esperma por primera vez a un banco especializado. Pero no fue hasta que Holanda prohibió la donación anónima de esperma que decidió dar un giro a su carrera como donante y crear una web en la que ofrecía sus servicios por internet. Ed ya no dona su esperma en una probeta, sino al estilo tradicional, utilizando el instrumento que Dios le dio en vez de una jeringa. Así, hay muchas más posibilidades de concebir, dice él. Lo que le motiva, dice, es la ilusión de gente linda por concebir una nueva vida a la que amar y cuidar. En su apartamento, Hoven muestra docenas de fotos repartidas por todo el lugar y dan fe de cuán amplia es su prole. Tiene tantas que se ha comprado un marco digital por el que pasan las caritas de sus 98 niños. En su computadora, tiene actualizado un catálogo de todos ellos para reducir las posibilidades de un cruce inesperado. Si en el futuro, uno de sus hijos se plantea formar una familia con alguien que desconoce la identidad de su padre natural, siempre tendrá la posibilidad de consultar esa lista. Lo cierto es que Hoven parece bastante relajado al respecto. Al principio firmaba contratos con las mamás, pero desde que un abogado le advirtió que eso no lo blindaba contra reclamos, decidió sencillamente confiar. Dice el holandés que un día desearía encontrar una mujer que quisiera formar una familia con él. La pregunta es si entonces va a cesar ese día en su tarea de concebir niños. Definitivamente, responde, aunque luego comienza a parecer dudoso. Quizá podría reducir la actividad, dice. Sugiere que quizás podría fertilizar solo aquellas mujeres que ya tienen hijos suyos y que quieren darles hermanos de sangre. Normalmente no bebe para mantener bien alta la calidad de su estirpe, pero el día que tenga a su hijo número 100 va a ser una excepción. La selección dice que hayan parejas que están recibiendo familia gracias a él, digamos, entre comillas, que no toma, pero que el día que cumpla, o sea, que tenga 100, sí se va a poner una buena guarapeta. ¿Y esto será legal? Es legal, es legítimo. Es en Holanda. Ya con eso te lo digo todo. Qué increíble, ¿verdad? Pues sí son, de alguna manera, hijos de él. No, son sus hijos y mantienen cierto contacto con ellos. 98 ya. Ed Hoven se llama, por si puede investigar un poquito más. Ahí lo tiene, vaya que sí es un hecho y un dato insólito. Y bueno, seguimos con más. Bayron tiene más de nuestro invitado especial que está realmente en todo. Vamos con él. Gracias, Ale. Bueno, qué dato insólito esto y todo lo que nos enteramos nosotros aquí en Viva la Mañana. Y bueno, también lo sabe y lo decimos, nosotros aquí en Viva la Mañana en Guatevisión nos encanta ser esa ventana para que todas las personas que nos ven en nuestro país y afuera de las fronteras conozcan el talento nacional. Esos chapines que tanto aquí en nuestro país como afuera de las fronteras están haciendo arte, están compartiendo con todo el mundo ese don que Dios les dio. Y en el bloque anterior escuchábamos a Carlos Samaioa y hoy nuevamente tenemos la oportunidad de compartir con él. Así que el aplauso, por favor, para Carlos. Muchas gracias. Y parte de su equipo, bienvenidos también a los músicos que sabemos de que estás en una banda, que tenés una banda conformada, que por cinco más, aparte de vos, son seis. Y hoy viene el 50% de la banda. 50%, sí. Sí, bueno, bienvenido a Guatemala. Muchas gracias. Sos chapín, pero sabemos que viviste en los Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo ha sido esto, Carlos, de estar promocionando tu música? ¿Cómo te ha ido en tu país? ¿Qué has estado haciendo? Realmente emocionante sacar nuestro material. Hemos trabajado bastante duro en el proyecto. Y realmente los últimos años ha sido un proyecto casi que interno, donde nos desarrollamos como músicos de estudio y practicamos mucho. Y fuimos a tocar bastante en los Estados Unidos. Y es realmente emocionante venir ya y empezar a promocionar el disco. Después de aquí, Guatemala, vamos a México y otros países. Así que estamos realmente bien emocionados. ¿Vas a estar en México? ¿Vas a estar en Colombia? ¿Vas a estar en Perú? En Chile. En Chile. Y aquí, Guatemala. ¿Cómo te ha recibido la gente aquí? La verdad que estamos impresionados. Sí. Sí, realmente ha sido algo bien positivo y estamos bien contentos. Carlos, ¿hace cuánto viviste en los Estados Unidos? Hace alrededor de 11, 12 años. ¿11, 12 años? Sí. O sea, te acabas de ir hace poquito. Sí. Ah, bueno. Y allá, entonces, la música es lo que vos haces. Sí, todo, sí. ¿Sí? Sí. Trabajo en un estudio de grabación, entonces me la paso escribiendo, colaborando con otros artistas y metido bien en el mundo de la música. ¿Cuál es la meta aquí en cinco años, no hablemos de más cinco años, dónde te gustaría estar? No sé, yo creo que donde Dios permita, pero siempre tocando música y cantándole a la gente. Y ganando Grammys. Te esperamos, no sé. Sí, hay que trabajar por él, hay que componérselo y si lo tuyo no es los premios, vender millones de discos y tampoco es eso, es llevar la música a todos lados, ¿verdad? Claro, cantarle a la gente. Qué bueno. Bueno, el tema que escuchamos anterior, ¿cómo se llama? Ahora tú. Ahora tú. Muy bueno, con mucho ritmo. Vemos ahí que el saxo de ahí le da también con la guitarra, el toque, pero vamos ahorita a escuchar... Nuestro sencillo Quiero. Quiero, que es lo que vas a estar promocionando ahorita. Correcto. Bueno, ¿en las redes sociales dónde te pueden encontrar? Es todo Samayoa Music, o sea que facebook.com, slash Samayoa Music y nuestra página oficial es Samayoa Music.com. Y ahí pueden enterarse todo lo que estás haciendo. Claro que sí. Sí. Bueno, el aplauso entonces, señoras y señores, para Carlos Samayoa. Y ahora sí, Carlos, te dejo aquí el pedestal para que pongamos el micrófono y entonces compartas con nosotros este tema que se llama... Quiero. Quiero. Señoras y señores, aquí en Viva la Mañana, él es Carlos Samayoa y este es su tema. Quiero. Un aplauso nuevamente para él. Quiero. Gracias. 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 Loco estoy desde que te vi llegar Espero que no me pueda curar Y quiero llevarte cerquita del cielo Y dibujarte una ilusión Y robarte esa piel de tus labios Otra vez Quiero verte entre tus venas Y acceder a ti al corazón Y enredarte entre tus sueños Y estar contigo, amor Te sé que quiero es una promesa No soy del tipo que solo profesa Solo quiero tenerte conmigo Y ser tu abrigo en las noches de frío Loco estoy desde que te vi llegar Espero que no me pueda curar Y quiero llevarte cerquita del cielo Y dibujarte una ilusión Y robarte esa piel de tus labios Otra vez Y quiero verte entre tus venas Y acceder a ti al corazón Y enredarte entre tus sueños Y estar contigo, amor Y a ti al corazón Y a ti al corazón Y a ti al corazón Quiero llevarte cerquita del cielo y dibujarte una ilusión Y robarme esa miel de tus labios otra vez Y quiero llevarte cerquita del cielo y dibujarte una ilusión Y robarme esa miel de tus labios otra vez Y quiero que te entreguen tus heras y hacer la vida al corazón Y enredarte de tus sueños y estar contigo, amor ¡Qué bárbaro! De verdad, buenísimo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué bien! De verdad, felicitaciones. Carlos, te deseamos lo mejor de los éxitos en tu carrera Que todo lo que te propongas hacer de aquí en adelante Sea solo éxitos, éxitos, éxitos Y que todo lo que te vas proponiendo se vaya haciendo de la mejor manera Para que todo el mundo se entere de la música y del buen don que tenés en este arte Muchas gracias. Ahí vamos a estar dándole bastante fuerte y con mucho cariño a toda la gente Y con la bandera siempre de Guatemala. ¡Claro que sí! Ya sabes que aquí en Guatemala, pues Viva la Mañana y Guatevisión es un espacio donde siempre vas a estar con las puertas abiertas Para que vos puedas compartir con todo el mundo lo que estás haciendo Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos, de verdad. ¿Algún mensaje que le querrás dar a todos tus fans que ya te están viendo? Les mandamos un fuerte abrazo a todos y vamos a estar lanzando próximamente nuestro disco Donde podrán ver en nuestra página de internet, samayuamusic.com Ahí vamos a tener muchas noticias. Bueno, muchísimas gracias. El aplauso nuevamente entonces para Carlos Samayoa y también para sus músicos Y muchos, muchos éxitos, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y bueno, tenemos que seguir con más. Nueve de la mañana con 40 minutos. Nos vamos del otro lado del set donde está Maranena que tiene información para compartir con nosotros. Dale. Excelente propuesta la que escuchamos esta mañana. Felicitaciones chicos. La verdad es que un ritmo muy pegajoso. La gozamos esta mañana. Esperamos que usted en casita también. Y saben que ya se acerca la Semana Santa. Si esos días libres son días perfectos para planificar un viaje. O si no, también durante el resto del año también podríamos planificar esas vacaciones, ese viaje deseado con la familia, con el esposo, la pareja, los papás, los hijos, bueno, en fin. Y saben que Mundo Joven nos ofrece los mejores precios, los mejores paquetes para tus viajes esta semana o también el resto del año. Usted para conseguir estos muy buenos paquetes, estas muy buenas tarifas que van a hacer de sus vacaciones algo espectacular. Puede comunicarse al 22 05 0909 Mundo Joven. Están esperando su llamada. Sí, para que usted obtenga información sobre los paquetes que nos ofrecen. Tienen excursiones ideales para toda la familia, para los jóvenes, los adultos. Así es que ellos le van a dar más información de todos los paquetes, todas las ofertas que tienen. Pero seguro usted va a encontrar sus vacaciones ideales con Mundo Joven. No olvide marcar ya al 22 05 0909 Mundo Joven, lo mejor para viajar y conocer el mundo. Seguimos con más. ¡Porfa, porfa! Es que estamos diciendo, que nos toca un poquito, estamos diciéndolo aquí. Ahí tiene el micrófono. ¡Ay, qué rico! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a hacer una pausita comercial, regresamos con la cocina y mañana los invitamos a las 5 con 45 acá con nosotros. Muchísimas gracias a la banda y ya volvemos. ¡Chao! ¡Chao, mayor!